Hola Youtube, hola chicas Bueno, hoy es día 20 de octubre Así que como Algunas sabréis Es el cumpleaños de Michelle Y bueno, voy a hacer un vlog Ahora ya es por la tarde, ¿vale? Tengo que decir que son las 4 y media Pero bueno, digo, voy a empezar a grabar por la tarde Por lo menos para grabar un poquito la fiesta La pequeña fiesta Que le vamos a hacer, ¿vale? Porque no va a ser en plan Mucho, porque tampoco es ella Ni tiene apenas amigos, ni nada Entonces va a ser en el parque donde siempre vamos En el bar He comprado una palmera gigante Y bueno, para soplar las velitas Y eso, y solamente son los amigos que tenemos Y tal Y bueno, iban a venir sus abuelas Tanto mi suegra como mi madre Pero bueno, resulta que mi madre y eso no puede venir Porque estaban todos malos O sea que me imagino que en el fin de semana o algo Pues también harán algo allí a ella Y nada, quería grabar un poquito Y pues eso Que estoy muy nostálgica hoy, ¿vale? Estoy todo el tiempo mirando el reloj A ver que estaba haciendo en este momento Justo hace un año Y bueno, pues así anda el día Tengo que deciros también Que al final me he quedado a trabajar en el colegio Que os dije Ahora mismo es poquita cosa Solamente de una hora Pero bueno, pues estoy yendo de lunes a jueves De dos a tres de la tarde Y nada, mi sitio fijo Digamos que es donde me han dejado ya Es un grupo de niños de siete años De segundo de primaria Y bueno, pues así estamos Así que he llegado a las tres He recogido a Jorge He encargado la palmera En fin, hemos estado haciendo esas cosillas Y Michelle está ahora mismo ahí en el parque Que voy a buscar la ropa para cambiarla Porque él se ha puesto un poco Oh Michelle, hola Es cumpleañera Ahí estamos cambiándola de ropa Esto lo va a frenar Este es del Kiabi Un legging negro De dos euros con cincuenta Que has cogido ya Que has cogido, Michelle Y esta camiseta que también es de Kiabi A conjunto es de cuatro euros Con un arito plateado y eso Así que no lo había estrenado todavía Y hoy va a estrenar Michelle Pero coge todo Mele O sea, me tengo que contaros Que hoy hemos estado por la mañana El médico para su revisión de la bronquitis Que sigue con ella Y después hemos estado en la comisaría Para hacerle ya el DNI O sea, ya tiene Michelle Ya tiene DNI Sí Tiene DNI Me dice No para No para No para No para Está rojo, está rojo Ay, que torrone No para No para No para No para No para ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Alejandro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Vea, Vani. Pero las batallas son muy raras, un poquillo canta uno y luego canta otro, ¿no? ¡Aquí! ¿A dos de todos? ¡Hola! Bueno, aquí estamos todos en el ascensor, ¿sabes? Y yo estoy todo estrecho Mira, aquí está mi Jorge ¡Ay! La juguete Aquí estoy yo, Javi Estoy llegando a la casa Vale, por si no cumpleaños, ¿estás cansadita? Sí ¿Has hablado mucho? Sí, un poco, en la lengua A ver Jorge, tengas una ficha ¡Oh! ¡Oh! Bueno, pues ya hemos llegado ¡Ay! Este es un ascensor vintage del año de la polca ¡Oye! ¡Todo el mundo sabe que es cuánta carga! ¡Nos vemos! ¡Y la Michelle! 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 Jorge, deja el probito, por favor Y menos aquí ¿Por qué? Porque hay caída A ver a qué caída A ver a qué caída Cinco pisos, pasa exacto Por cierto Venga Estamos llegando ya a la casa ¡A la casa! ¡A la casa! ¡Oh! Y dijo Dios Hágase la oscuridad ¡Y la luz se hizo! ¡Ah! 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 ¡Ahí! 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 ¡Ahí, si entro yo con el carro pues nos va a quedar abiertas! ¡Ah! Bueno, ¡Vané! 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 Ya lo voy a despedir, no, espérate que voy a enseñar lo que le han traído a la niña Ah, bueno, pues ahora... Corta, corta Ahora la metemos lo de... Ahora enseño lo que le han traído a la niña Ha sido poquita cosa, pero bueno, ahora lo enseño, ¿vale? Venga Bueno, ahí está Biche con su carro, que parece que le ha gustado Me creí que iba a estar un poco más torpe, pero no O sea, coge dos o tres pasitos con él, la verdad Lo malo es sujetarse Venga, de pie Venga, de pie El ponerse de pie es lo que... Lo que le cuesta más trabajo Bueno, pues le han regalado el carrito con la muñeca Y ahora, a ver... Le han regalado también este conjunto Espera, que lo voy a sacar Este conjuntito... ¿Dónde está, Jorge? Es como un pelele, ¿vale? En rosa Con... Con esta chaqueta a jueguecito ¿Vale? También es rosita Y lleva como conejito Lleva calavera Está muy gracioso Sí, muy... Mitad... Mitad... Mitad monito, mitad Halloween Y ahora, esta camiseta Esta camiseta ¿Vale? Que por delante Tiene como este estampado de flores Y... En rosa Y por detrás muy bonita, la verdad ¿Veis? Tiene como ese lacito Y aquí como de raso Muy bonito A juego con... Con este legend ¿Vale? Que es como imitando a la tela vaquera Con flores Así que eso es lo que... Lo que ha pillado Aquí está Bichet con su carro Y su queca Uy La queca por ahí Venga, vamos Vamos Venga, arriba ¿Qué? ¿Vamos? Venga Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues veis Ah, pues mira Me creía que va a ser más torpecilla Pues la verdad que está Está yéndole bien Con el carro Pues nada, chicas Ya me despido Hasta otro vlog Espero que os haya gustado Ha sido un poquito No ha venido mucha gente Pero bueno Lo que... Lo que más o menos Son las amigas Yo no... ¿Eh? Que el lío me echó la lengua Normalmente son las amistades Que siempre nos reunimos En el parque ¿Vale? Son mis amigas Mis vecinas Sobre todo son amigas Del cole de Jorge Pero bueno Al fin y al cabo Son con las que me junto Día a día Y ya está Ha venido mi suegra Que... Que... Así en familiar Y va a venir mi madre Y mi hermana Pero bueno Como ya os he dicho Pues... Están con el virus Un virus que hay ahora De vómito Y diarrea Y aquí en mi casa Lo hemos pasado todo Y ahora por lo visto Están pasando ellos O sea que no han podido venir Y... Pues nada más Me despido hasta otro vlog Y que espero que os haya gustado Que os suscribáis al canal Que os suscribáis al canal de Jorge Que ya me lo está recordando Y nada más Que le deis a like Si os ha gustado Y muchos besitos a todas Y adiós